Hola, soy Louise Hay. Estoy aquí para compartir contigo ideas y perspectivas nuevas que estimulen tu pensamiento. Hagamos juntos la afirmación de que estamos abiertos para recibir nuevas ideas y nuevas formas de considerar la vida. Muchas veces pienso en lo beneficioso que sería si estos temas se nos enseñaran en la escuela ya desde los primeros años. Imagínate lo útil que sería si desde pequeños nos hubieran enseñado a pensar, a utilizar nuestra mente, a amarnos, respetarnos y valorarnos, a tener relaciones amorosas, a ser unos buenos padres y a administrar el dinero. Piensa un instante en lo maravilloso que sería tener toda una generación de adultos que supieran estas cosas y expresaran estas verdades. ¿Te enseñaron algo de esto en tu infancia? Yo creo que no. Así pues, compartamos ahora algunas de estas ideas porque nunca es demasiado tarde para aprender. Siempre es el momento oportuno. Verás, yo creo que la vida es muy, muy sencilla. Lo que damos recibimos y lo que pensamos de nosotros mismos se nos hace realidad. Nuestros pensamientos crean nuestras experiencias. Como en todo lo demás, como todo en la naturaleza, existe una ley del pensamiento. Existe una energía universal o ley de la mente o subconsciente o como quiera que se llame. Para mí, esto es el poder que está en mi interior y a mi alrededor y que transforma mis pensamientos en experiencias. Yo creo que cada uno es responsable de todo lo que le sucede en la vida. Cada pensamiento que tenemos y cada palabra que decimos crean nuestras experiencias, nuestro futuro. Es como si cada vez que tienes un pensamiento o dices una palabra, esa inteligencia o energía universal escuchara o respondiera a lo que piensas, crees o dices. Sin juicio ni crítica, te acepta totalmente según como tú te valores. Sea lo que fuere lo que escojamos creer, se nos hace realidad. Verás, cuando somos pequeños, todo lo que pensamos de nosotros mismos y lo que creemos acerca de la vida, lo aprendemos de los adultos que nos rodean. Después, cuando crecemos, tenemos la tendencia a recrear el ambiente emocional que tuvimos en casa. Ahora bien, esto no es bueno ni malo. No es correcto ni equivocado. Solo significa que eso es lo que creemos que es verdad. También solemos tratarnos de la misma manera en que nos trataron nuestros padres. Nos reprendemos y castigamos de la misma forma. Si escuchamos, veremos que empleamos casi las mismas palabras y nos amamos y elogiamos de la misma forma en que nos amaron y elogiaron cuando éramos niños. También tenemos la tendencia a crear en nuestra vida personal relaciones similares a las que tuvimos con nuestro padre o madre o a la que tenían ellos entre sí. Piensa en las veces que has tenido en tu vida una relación parecida a la que tenían tus padres, con tu jefe, con tu pareja, con tu cónyuge. Esto no quiere decir que hayamos de culpar a nuestros padres. Todos somos víctimas de víctimas y nadie puede enseñar lo que no saben. Si te criaste en una familia a la que había mucha rabia, es muy posible que seas una persona que se enfada muchísimo o tal vez te asusta la rabia o enfadarte. Si en tu familia había mucho temor, sin duda mirarás la vida con ojos asustados. Además, verás, yo creo que nosotros elegimos a nuestros padres. Creo que decidimos encarnarnos en este planeta en un punto determinado del tiempo y del espacio. Y que venimos aquí porque es como una clase. Hay enseñanzas que tenemos que aprender. Tú tienes las tuyas y yo tengo las mías. Entonces, cada vez antes de venir, yo creo que escogemos nuestro sexo, nuestro color, nuestro país. Después buscamos a los padres perfectos que reflejen las enseñanzas y pautas con que vamos a trabajar. Elegimos a estas personas como al espejo perfecto para nuestro trabajo. Después, cuando los hacemos mayores, tenemos la tendencia a apuntarles con un dedo acusador. Mirad lo que me habéis hecho. Todo es por vuestra culpa. Cuando en realidad, si cada uno es responsable de todo en su vida, no hay nadie a quien culpar. Todo está en el perfecto orden divino. Todos hacemos lo que creemos que es mejor, en función de nuestro entendimiento, conocimiento e información. La efectividad de nuestro poder está siempre en el presente. Creamos nuestro futuro con los pensamientos y actos de hoy. Sabemos que ninguna persona, ningún lugar ni objeto tiene el más mínimo poder sobre nosotros. Creamos todas nuestras situaciones y circunstancias mediante nuestras pautas de pensamiento y sentimiento. Y después solemos renunciar a nuestro poder, culpando a otra persona cuando las cosas no salen como queremos. ¿Te sucede esto a ti? Todos tenemos nuestras creencias e ideas acerca de nosotros mismos. Veamos, ¿en cuál de estas dos expresiones te reconoces? Todos están contra mí. La gente siempre amable. Si de verdad crees que los demás están en tu contra, entonces ese será el tipo de circunstancias con que te encuentres en tu vida. Pero si eliges cambiar esa creencia por la gente siempre amable, entonces verás como dondequiera que vayas encontrarás siempre a personas dispuestas a ayudarte. ¿No te parece que es mejor pensar así? Todos tenemos muchas ideas tontas sobre la vida y sobre nosotros mismos. Además, tenemos tantos reglamentos rígidos sobre cómo ha de vivirse en la vida. Pero, como sabes, nada podemos hacer ya respecto al pasado. Ya pasó. Y todo lo que hasta ahora hemos experimentado lo hemos creado con nuestros pensamientos, sentimientos y creencias de ayer, de la semana pasada, del mes pasado, del año pasado, de hace 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, según los años que uno tenga. Sin embargo, lo repito, la efectividad del poder está en el momento presente, lo cual significa que lo que escojas pensar en este preciso momento y lugar va a crearte las experiencias de mañana, de la semana que viene, del mes y del año que viene. El pasado no tiene ningún poder sobre nosotros. El poder está en el momento presente y en este mismo instante podemos comenzar a ser libres. Ciertamente que escogemos nuestros pensamientos. Puede que no lo creamos, pero es así. A mí me parece que casi toda la gente en este planeta, incluida yo y todas las personas con quienes he trabajado, sufre en mayor o menor grado de odio a sí misma y de culpabilidad. Cuanto más odio y culpa albergamos, peor funciona nuestra vida. Cuanto menos odio y culpa, mejor funciona. Es como si en lo más profundo de cada uno estuviera la creencia, no valgo. A esta le añadimos muchas veces, no rindo lo suficiente. Y otra más, no me lo merezco. Si tenemos una creencia tan firme en el subconsciente, que para mí se encuentra aquí en la tipa de que no valgo o no merezco, entonces nos va a ser muy difícil crearnos una vida que verdaderamente funcione en todos los aspectos. Verás, sean cuáles sean las circunstancias, solo estamos tratando de un pensamiento. Yo no le atribuyo ningún poder a los efectos externos. Podemos creer que el problema es estar arruinados, pero eso yo lo considero el efecto externo de un problema interno. Son las pautas interiores de pensamiento las que crean esos efectos. He descubierto que las pautas de resentimiento, de crítica, de temor y de culpa causan más problemas que cualquier otra cosa, incluso en el plano físico. Un resentimiento largamente albergado y que literalmente carcome todo el cuerpo puede convertirse en cáncer. La crítica, que a veces se convierte en hábito, también puede causar enfermedades como la artritis. A veces uno mira unas manos artríticas y parece ver allí la crítica. El miedo puede causar cualquier afección, desde calvicie a problemas en los pies. Y la culpa siempre causa dolor, porque la culpa busca castigo y el castigo es doloroso. Así pues, cuando alguien que padece dolor crónico acude a mí, yo ya sé que arrastra viejos problemas de culpa. El amor, la alegría y el perdón son los grandes sanadores. Proceden del corazón. El corazón representa el amor y la sangre que circula por el cuerpo, la alegría. De modo que un corazón amante, normal y sano, bombea alegría a todo el cuerpo, alimentando todas las células y órganos, creando una atmósfera de amor y alegría para que las células trabajen allí. Si un corazón ha perdido su capacidad para expresar amor y alegría, el perdón le abrirá la puerta. La mayoría de nuestros problemas provienen de culpar a los demás, de no aceptar la responsabilidad de nosotros mismos. Y como he dicho, si es verdad que cada uno es responsable de lo que le sucede, entonces no hay nadie a inculpar, ni siquiera a nosotros mismos. Toda experiencia externa es sólo un reflejo de nuestros pensamientos interiores. Ciertamente, esta es una nueva forma de considerar la vida, porque a la mayoría de las personas les agrada pensar que todo es por culpa de otros. Ya se trate de la economía, del marido, de la esposa, del jefe, de la falta de dinero o de lo que sea. Pero en realidad, todas estas cosas son sólo reflejos de lo que pensamos y creemos en el interior. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que se pasa criticándote o que tú eres una persona que va por ahí diciendo, todo el mundo me critica. Me gustaría entonces que comprendieras que esa es tu propia pauta, ser criticado o criticada. Hay algo en tu interior, una creencia de la cual puede que no tengas conciencia y que tal vez te viene de la infancia, de que te mereces, ser criticado. Y debido a esa creencia, a esa pauta, te atraes a tu vida, a personas que critican. A veces incluso puedes atraer a personas que normalmente no son críticas, pero que al estar contigo, por las vibraciones que tú transmites, se mostrarán críticas. El otro punto respecto a este tema es que si te critican mucho, es muy posible que tú seas una persona muy dada a criticar. Y como todo lo que damos lo recibimos de vuelta, entonces la crítica que tú haces de otras personas o de ti mismo, tal vez, se refleja en las personas que te rodean. Así pues, lo primero que hago con una persona cuando hay algún problema es tratar de convencerla de que comience a decir, estoy dispuesta a cambiar la pauta que hay en mi conciencia que me produce este problema. Voy a repetirlo porque es muy importante. Cuando tengas un problema que deseas cambiar, comienza por decir, estoy dispuesto a cambiar la pauta que hay en mi conciencia que me produce este problema. Esta sencilla frase pone en marcha las cosas. El poder universal, la energía universal, la ley de la mente, tu subconsciente, responde siempre a cada pensamiento que tengas y a cada palabra que digas. De modo que en el momento mismo en que hacemos un cambio en nuestra conciencia, comienzan a cambiar nuestras experiencias. Esta es tu pauta, esta es mi pauta. Todos tenemos esquemas o pautas con las que trabajamos. La mayoría de ellos se formaron en una época muy temprana, entre los tres y los cinco años. Son nuestras creencias sobre la vida, son nuestros guiones. Pero podemos cambiar nuestra actitud hacia el pasado y nuestros guiones vitales. Jamás estamos estancados. Es bastante tonto, ¿sabes?, castigarse ahora por un sufrimiento pasado. Haber sufrido una vez es una cosa, pero continuar castigándose por una herida pasada es muy triste y muy tonto. Es muy importante disolver el resentimiento ahora, porque éste puede causar muchos problemas en el futuro. Lo digo con frecuencia. Hazlo ahora. No esperes a verte bajo la amenaza del bisturí, porque entonces hay que enfrentarse también al pánico. Es mucho más fácil hacerlo ahora. Tenemos la opción de elegir ser víctimas indefensas y de creer que no hay esperanzas. El universo nos apoyará en esa creencia. Entonces todo lo que haremos será hundirnos en la desdicha. ¿Te das cuenta del poder que tenemos? Nuestros pensamientos crean nuestras experiencias. Si quiero pensar que soy desagradable, entonces estaré sola durante el resto de mi vida, porque demostraré eso con mis creencias. Pero si quiero cambiar esa creencia por el pensamiento de que estoy rodeada de amor, bienestar y plenitud, entonces eso será mi vida. Mi vida reflejará mis experiencias internas. De modo que una de las cosas que necesitamos hacer es liberar el dolor del pasado, dejar que se marche y estar dispuestos a perdonar. El libro Un curso en milagros dice que toda enfermedad proviene de una actitud de no perdón. Y que siempre que estemos enfermos o haya cualquier tipo de malestar en nuestra vida o cuerpo, necesitamos mirar a nuestro alrededor para ver a quién nos hace falta perdonar. Ahora bien, esto no significa aprobar o tolerar el mal comportamiento. Reconozco que hay personas que actúan mal. Perdonar significa liberar, dejar marchar el rencor que sentimos, liberarnos nosotros mismos y dejar libre a la otra persona. Comprendemos que las personas que nos han maltratado también sufren. Han hecho lo mejor que sabían hacer con la información, el conocimiento y entendimiento que tenían en ese momento. Con los años he aprendido que solo hay una cosa que enseñar, amor. Yo enseño a las personas a amarse a sí mismas tal como son, en el aquí y en el ahora. La aceptación y aprobación de uno mismo son las bases por un cambio positivo y esto significa no criticarse. Para cambiar nuestra vida exterior es preciso cambiar por dentro o al menos estar dispuestos a cambiar. No es necesario saber cómo hacerlo. Basta con estar dispuesto. Ya trabajaremos los cómos. Recuerda, lo repetiré muchas veces, la energía universal responde a cada pensamiento que tenemos y a cada palabra que decimos. Así pues, en el momento en que decimos estoy dispuesto, es increíble cómo comienza a ayudarnos el universo. Nos proporciona todo lo que necesitamos. Verás, hay una parte de ti que está dispuesta a efectuar un enorme cambio y ese es el motivo por el cual me has creado a mí y en tu vida. Mediante el vídeo yo te comunico estas ideas y tú tienes la oportunidad de poner este cassette una y otra vez. Cada vez que lo hagas descubrirás una nueva idea sobre la cual trabajar. Cada vez vas a mirar más profundo en tu interior y contrariamente a lo que tal vez has creído en el pasado vas a descubrir en tu interior tesoros de increíble belleza. En primer lugar, hemos de averiguar cuál es el problema. Oh, ya sé que tú crees que sabes cuál es. No estás contento con tu peso, o tienes una enfermedad, o no consigues reunir dinero, o estás muy solo, o tu relación con una persona no funciona, no te gusta tu trabajo, o deseas hacer algo muy distinto, o muchas otras cosas. Pero en mi opinión, todos estos problemas no son otra cosa que efectos externos de una pauta de pensamiento interna que los crea. Y si nos pasamos la vida mirando estos efectos externos y trabajando con ellos, en el momento en que remediamos uno, los creamos otro, porque la creencia interior dice que en cierto sentido no lo merecemos. Ahora bien, no hace daño mirar el interior. Hagámoslo juntos. Lo que me gustaría que hicieras ahora es coger lápiz y papel o una libreta. En la parte superior escribe, yo debería... y enseguida, como en una lista, completa la frase al menos una a seis veces. Apaga el cassette y hazla ahora mismo. Cuando hayas terminado, vuelve a ponerla y continuaremos. Seis o siete frases que comiencen por... yo debería... Muy bien. Ahora que ya tienes tu lista, me gustaría que leyeras cada una de las frases en voz alta. Yo debería... y entonces mi pregunta es, ¿por qué? Esto no es en absoluto para que te sientas mal, sino solo para hacerte ver algo de diferente manera. Así pues, si dices, debería levantarme pronto o por las mañanas, yo te pregunto, ¿por qué? Entonces lo que te pido es que mires en tu interior en busca de las respuestas. Haz esto con cada uno de los deberías de tu lista. Si puedes hacer este ejercicio con otra persona, muchísimo mejor. Cuando hayas terminado con la lista y encontrado las respuestas, vuelves al cassette y continuaremos. Yo debería... ¿por qué? Yo creo que debería es una de las palabras más feas de nuestro idioma, porque de hecho, cada vez que la usamos, damos a entender que algo está mal o equivocado, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Y no creo que tengamos por qué pensar que lo hacemos mal. Necesitamos sentir que lo hacemos bien, o al menos estar en posición de elegir, porque la vida es una elección y necesitamos darnos cuenta de ello. De modo que a mí me gustaría coger la palabra debería y arrojarla a la papelera, al fuego, al cubo de la basura o donde sea. Suprímela de tu vocabulario para siempre y reemplázala por la palabra podría. Porque podría nos da una opción. Es verdad que a veces podría ser mejor que hiciéramos algo, pero básicamente, incluso así, tenemos una opción. Si no lo hacemos, al menos no estamos equivocados. Ahora, para continuar con este ejercicio, me gustaría que releyeras tu lista de deberías solo por esta vez. Después de cada frase di, si realmente quisiera, podría... si realmente quisiera, podría... levantarme pronto por las mañanas. Ahora mi pregunta es, entonces, ¿por qué no lo haces? Entonces, ¿por qué no lo has hecho? Repito, esto no es para que te sientas mal, sino para que observes tus deberías y veas cómo te sientes respecto a ellos. Nuevamente puedes detener el vídeo un rato y hacer el ejercicio. Si realmente quisiera, podría... y entonces, ¿por qué no lo he hecho? Ahora dime, ¿de qué te has dado cuenta? Verás, la mayoría de nosotros somos tan rígidos con nuestros deberías. Hay reglas tan rígidas en nuestra vida y la mayoría de ellas atañen a cosas que o bien no deseamos hacer o no nos gusta hacerlas o no somos nosotros mismos al hacerlas. Al repasar esta lista con frecuencia, descubrimos que llevamos años enfadados con nosotros mismos porque hacemos cosas que, para empezar, no deseamos hacer o que jamás fue nuestra idea hacer o que era un debería de otra persona. Tal vez el motivo de que hasta ahora no hayas hecho algo con tu lista de deberías sea que tenías miedo de hacerlo. Ahora descubrimos que no era porque fueras malo, sino sólo que estabas asustado. Y ese es otro problema bien diferente con el cual trabajar. A mí me gusta quitar cosas de la lista de deberías. De hecho, me gusta quitarlas todas. Lo que podemos hacer es convertirlas en opciones. Las podríamos hacer si realmente quisiéramos. Y si no las hacemos, tal vez se deba a que no queremos. De modo pues que no lo intentemos. No nos reprendamos. No nos subvaloremos por no hacerlas. Este pequeñísimo ejercicio nos enseña muchísimo acerca de nosotros mismos. Veamos entonces, ¿qué puedes eliminar de tu lista? El siguiente ejercicio que vamos a hacer es ver en qué peldaño estamos en la escalera del amor a nosotros mismos. Y no me refiero a la vanidad ni a la arrogancia, porque eso no es amor. Es sólo una forma de temor. A lo que me refiero es al respeto y aprecio por el hermoso ser que somos. Ahora necesitamos observar las formas en que no nos amamos. Hacemos esto reprendiéndonos, criticándonos, creándonos dolor físico y emocional. No nos amamos cuando maltratamos nuestro cuerpo. A veces con abuso del alcohol o drogas. A veces nos maltratamos creyendo que no somos dignos de amor, aplazando decisiones, eligiendo a personas que nos maltratan. A veces no nos amamos, creándonos deudas y cargas. A veces, bueno, nos buscamos tantas formas. ¿Cuáles son tus formas de no amarte? Piénsalo y toma nota. Puedes detener el casete nuevamente. Haz una lista de las formas en que no te amas. Formas en que no me amo. Cualquier forma de negarnos un bien es no amarnos. Y eso lo hacemos de muchas maneras diferentes. Una vez tuve una clienta que usaba gafas y a veces lentillas. No estábamos trabajando para mejorar su vista, sino en liberar una vieja pauta que la limitaba mucho. Un día hicimos un progreso importante. Al día siguiente se levantó, se puso las lentillas y éstas le molestaban. Se las quitó y comprobó que veía con absoluta claridad dondequiera que fuera. Se pasó el día repitiendo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Al día siguiente tuvo que volver a ponerse las gafas. Y es que el universo apoya cualquier cosa que digamos. Cuando entra un bien en nuestra vida y lo negamos, eso es un acto de no amor por nosotros mismos y es literalmente echarlo fuera. A veces la pareja está cansada o de mal humor e inmediatamente pensamos, he hecho algo mal. El matrimonio fracasa y creemos que fue culpa mía o no valgo nada. Salimos un par de veces con alguien y si no vuelve a llamarnos, volvemos a pensar, algo he hecho mal. A veces tenemos miedo de pedir un aumento de sueldo. Nuestro cuerpo no va con la última moda y pensamos que no valemos. No hacemos esa venta o no conseguimos ese papel y ya pensamos que no valemos. O tenemos miedo a la intimidad y acabamos por no tener relaciones sexuales o por acostarnos con cualquier desconocido. ¿Cómo expresas tu falta de amor por ti mismo? Pínsalo. No es que estemos equivocados o seamos malas personas. Solo estamos buscando qué nos gustaría cambiar. Todos tenemos cosas que podríamos cambiar si queremos que funcione mejor nuestra vida. Cuando éramos bebés, conocíamos la perfección de nuestro ser. Sabíamos lo maravillosos que éramos. Observa a cualquier bebé y fíjate en lo maravilloso que es. Los bebés están llenos de amor y plenos de vida. Piden lo que quieren, expresan libremente sus sentimientos. Cuando un bebé se enfada, no solo lo sabes tú, se entera todo el vecindario. Sin embargo, dos minutos después, su sonrisa ilumina la habitación porque el berrinche ha pasado y lo expresan. Viven en el ahora. Estiran la mano y piden lo que desean. Son fabulosos los bebés y aman sus cuerpos desde lo alto de la cabecita hasta las yemas de los deditos de los pies. No tienen vergüenza, ni sentido de culpa, ni hacen comparaciones. Cada uno de nosotros fue así, que en alguna parte del camino lo perdimos. Hicimos caso a otras personas asustadas o enfadadas y les creímos lo que nos dijeron. ¿Dónde dejaste perdido tu amor por ti mismo? Bueno, ahora me gustaría que cogieras tu espejo de mano. Deseo que te mires a tus propios ojos y digas, te amo y te acepto exactamente tal como eres. Haz de hacerlo ahora mismo. Vamos, adelante. Te amo y te acepto exactamente tal como eres. Fíjate en tus reacciones. ¿Cuál es tu reacción al hacer esto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? ¿Es un ejercicio fácil? ¿Te sientes tonta? ¿Es muy difícil? ¿Te hace sentir rabia? ¿Qué tipo de reacción tienes? Recuerdo cuando yo solía criticarme cada vez que me miraba al espejo. Recuerdo las horas eternas que me pasaba depilándome las cejas para verme al menos pasable. También recuerdo que me daba miedo mirarme a los ojos. ¿Eres así tú? ¿Encuentras difícil este ejercicio? Porque yo pienso que este es un asunto clave. ¿Cómo nos sentimos con nosotros mismos? Lo importante no es lo que sucede fuera. No es el tamaño de las caderas, ni de la cuenta bancaria, ni el tener novio o no, sino cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Yo creo que amarnos a nosotros mismos es lo más importante que podemos hacer. Y esto comienza, como he dicho, por no criticarnos. ¿Te criticas tú? He escuchado todas las respuestas. Bueno, por supuesto, ¿cómo voy a cambiar si no me critico? Bueno, si no lo hago no tendría motivación. ¿No lo hace todo el mundo? O siempre me he criticado a mí misma. Pero no estamos hablando de todo el mundo, sino de ti. Todos tenemos nuestras propias respuestas y razones. ¿Por qué te criticas tú? ¿Qué es lo malo que tienes? En realidad, ahora, me gustaría que detuvieras el cassette y te tomaras un tiempo para pensar. Haz una lista con todas las cosas que encuentras mal. Cuando la acabes, vuelves a conectar y continuaremos. Haz una lista de todas las cosas que piensas que tienes o haces mal. ¿Qué hay de malo en mí? Si te tomas un tiempo para hacer los ejercicios entre explicación y explicación, sacarás el mayor provecho de este cassette y del trabajo que hacemos. Ahora, hablemos de tu lista. Piensa en ella. ¿Está llena de demasiado bajo, demasiado alto, demasiado joven, demasiado viejo, demasiado tonto, demasiado lo que sea? ¿Da la impresión de haber muchos demasiados? ¿Hace juego esta lista con la de debería? ¿Son los temas más o menos los mismos? Vamos a ver. Parece que la lista dice que no valgo lo suficiente, ya que estamos de nuevo en el asunto de fondo, que no nos amamos lo suficiente. Y esta es mi opinión, el único verdadero problema que tenemos. Ahora, la pregunta. ¿De dónde proviene esto? ¿De dónde sacamos estas ideas? ¿Cómo pasamos de la perfección de un bebé que sabía lo maravilloso que era al sentimiento de no ser digno de amor, de no valer lo suficiente, de no ser capaz? A mí me gusta pensar que todos somos como una rosa. Piensa en esa flor, esa magnífica rosa, desde que es un pequeño capullo, después, cuando comienza a abrirse y florece plenamente, hasta que cae el último pétalo. Siempre es bella, siempre perfecta, siempre cambiante. Y así somos nosotros, siempre perfectos, en cualquier etapa de la vida. Y necesitamos vernos así en el aquí y en el ahora. Sí, por supuesto, hay cosas que deseamos cambiar. Todos tenemos cosas que nos gustaría cambiar en nuestra vida, pero eso no significa que seamos malas personas. No tenemos por qué pensar que procedemos mal o equivocadamente. De modo que para liberarnos de las creencias limitadoras que tenemos de nosotros mismos, necesitamos examinar el pasado. Hemos de ver cuáles son los obstáculos. Si no, no hay forma de eliminarlos. Así pues, miramos y vemos cuáles son las creencias, conceptos e ideas que nos limitan y entonces los quitamos. Para mí es algo así como una limpieza mental de la casa. Todos tenemos que limpiar la casa periódicamente. Algunas personas lo hacen con más frecuencia que otras, pero llega un momento en que hay que limpiarla o no se puede vivir en ella. Y yo creo que lo mismo pasa con nuestra casa mental. Periódicamente necesitamos hacer una limpieza y tirar la basura o las cosas que ya no nos sirven o no nos van bien. Y tenemos que sacar brillo a esas ideas positivas y buenas que nos nutren y usarlas más a menudo. En realidad puede resultar tan fácil como tirar los restos de una comida al cubo de la basura. Uno no va a buscar esos restos de la comida de ayer para preparar la cena de hoy. Pero ¿cuántas veces escarbamos en la basura mental de ayer para crear las experiencias de mañana? Para el siguiente ejercicio me gustaría que hicieras una lista de todas las cosas que tus padres te encontraban mal. De todos los mensajes negativos que recibiste. Nuevamente desconecta el cassette y tómate un tiempo para dejar que estas cosas surjan. Cosas que te dijeron acerca de tu cuerpo, de tus capacidades, cosas que te decían sobre el amor, el dinero, sobre tu talento creativo, en fin, cosas de esas. Yo sé por supuesto que tus padres también te decían cosas maravillosas, pero lo que ahora buscamos son los mensajes negativos que posiblemente tienes aún asentados en tu subconsciente. Cuando hago este ejercicio en un seminario, es interesante observar cómo baja la energía de la habitación y la gente comienza a deprimirse. Pero no tienes por qué deprimirte ahora. Se puede mirar esto de forma muy objetiva y simplemente ver cuáles son los mensajes. Haz tu lista de los mensajes negativos que recibiste de tus padres, sean de palabra o implícitos en la actitud. Ahora haz tu lista y después continuaremos. Mensajes negativos de tus padres. Muy bien. Ahora quiero que mires esa lista de mensajes negativos, todas esas cosas que escuchaste en tu infancia, porque todos están allí en tu subconsciente, a no ser que hayas hecho algo para liberarlos, para dejarlos marchar. Procura ser objetivo. Y cuando veas algo que te produce una sensación en el cuerpo, di, oh, de modo que de ahí venía esta creencia. Y comprende que has encontrado un tesoro. Porque si no supieras de dónde venía, te pasarías el resto de tu vida actuando automáticamente, preguntándote por qué no te salen bien las cosas, o preguntándote por qué siempre tienes las mismas experiencias. Yo sé bien por qué se repiten las experiencias negativas. Tú las creas, debido a alguna creencia que tienes aquí dentro. Esa creencia se formó cuando eras muy pequeño. Y no viene solo de tus padres. Verás, si profundizas un poquito más, descubrirás que también viene de otras fuentes. Ahora quisiera que continuaras esta lista y buscaras otros mensajes negativos. Busca los demás mensajes negativos que escuchaste en tu infancia, sobre todo antes de los 10 años. Cosas que escuchaste a tus parientes, profesores, amigos, figuras de autoridad en la iglesia. Tómate un tiempo para hacer esto. Y mientras lo haces, presta atención a tu cuerpo. Fíjate cómo reacciona y se siente tu cuerpo. Haz ahora tu lista de los mensajes negativos procedentes de otras fuentes. Mensajes negativos de otras fuentes. Verás, esos mensajes que has escrito son exactamente los pensamientos que te hacen sentir que no vales lo suficiente. Si tuviéramos en medio de la habitación a un niño de 3 años y todos comenzáramos a gritarle, a decirle qué malo has sido, qué estúpido eres, y deberías hacer esto y no deberías hacer aquello, y cómo te atreves a cometer un error, y mira el desastre que has hecho, y quizás le demos unos cuantos cachetes, ¿qué vamos a obtener? ¿Vamos a obtener un niño que se sienta acobardado en un rincón con aspecto de angelito? ¿O vamos a obtener un niño que nos destroza la habitación? O lo uno o lo otro. Pero de ninguna forma vamos a saber jamás la capacidad verdadera de ese niño. Sin embargo, si a ese mismo niño le decimos lo maravilloso, lo hermoso que es, lo mucho que le amamos, y que nos encanta la manera en que hace las cosas, y que no importa que cometa errores mientras aprende, entonces el desarrollo de todas las capacidades de ese niño nos dejará alucinados. Ahora bien, cada uno de nosotros trabaja siempre con el niño o niña de tres años que lleva dentro. Lamentablemente, la mayoría nos pasamos la vida chillándole a este niño, y después no comprendemos por qué no nos funciona la vida. Tal vez te maltrataron cuando eras pequeño, tal vez te trataron muy mal, eso es triste. Pero si tú mismo te maltratas aquí y ahora, entonces eso es muchísimo más triste. Ahora ya tienes una buena lista de mensajes negativos. Echémosle una mirada. ¿Se corresponde esta lista con la otra? ¿Sobre lo que te encuentras mal tú? ¿Y quizá también con tu lista te deberías? Tengo la impresión de que sí. Los guiones para nuestra vida se basan en nuestros primeros mensajes, y no podemos cambiar nuestra vida hasta encontrarlos. Pero recuerda, todo eso ya está acabado, ya pasó, está en el pasado. Si nos dedicamos a culparnos, seguimos siendo víctimas, y eso no es nada divertido. Uno se queda estancado en el problema. La culpa mantiene el problema. La comprensión nos hace elevarnos por encima de él. El pasado no se puede cambiar. Y nuestro pensamiento actual configura nuestro futuro. Nuestra libertad presente depende de la comprensión hacia nuestros padres, de tener comprensión y compasión por ellos en lugar de culparlos. Necesitamos saber que ellos, igual que nosotros, hicieron lo mejor que sabían con el entendimiento, conocimiento e información que tenían en ese momento. Culpar significa no responsabilizarnos de nosotros mismos y de nuestro poder creativo. Ellos estaban tan asustados y desorientados como nosotros, y solo podían enseñarnos lo que a ellos les habían enseñado. ¿Qué sabes acerca de la infancia de tus padres antes de los 10 años? Piénsalo un momento. ¿Cuánto sabes? Si no sabes mucho y tus padres aún están vivos, trata de averiguarlo. No de forma acusadora, pero pregúntales, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo lo pasabas cuando tenías 5 años? Si tus padres han muerto y no puedes preguntárselo para que te lo cuenten, trata de imaginarte cómo sería. ¿Qué tipo de infancia tuvieron que haber tenido tus padres para ser como eran cuando tú eras pequeño? La comprensión crea la compasión. No te puedes liberar hasta que los liberes a ellos. No te puedes perdonar hasta que los perdones a ellos. Probablemente tienes hermanos o hermanas. Si son mayores, tal vez eran como dioses para ti, y tal vez te tomabas muy en serio lo que decían. Puede que a veces te hayan considerado un estorbo y te quedó la idea de que valías muy poco. Los maestros suelen decir cosas que configuran nuestra vida. Recuerdo cuando estaba en quinto año. La maestra me preguntó, ¿qué deseas ser en tu vida? Oh, bailarina, dije yo. Y ella dijo, no hacemos eso para las chicas bajitas. Las chicas altas no bailan. Dios mío, pensé yo. Y me guardé en el bolsillo todas mis aspiraciones de ser bailarina y no las volví a sacar hasta que había pasado de los 40. La escuela nos crea algunas creencias bien curiosas. Si pensamos, por ejemplo, en los exámenes y las notas, ¿te dabas cuenta cuando eras pequeño que los exámenes que dabas y las notas que obtenías no tenían nada que ver con tu valía personal? ¿Que lo único que demostraban era cuánto sabías sobre un tema determinado y nada más? Y la mayoría de nuestras reacciones en la vida responden al miedo que sentíamos cuando teníamos que dar un examen. Creíamos que eso demostraba si valíamos o no. Cuando eras niño, tus amigos estaban tan desorientados como tú. Tenían su propia información errónea. Puede que te hayan enseñado muchas tonterías y también es posible que hayan dicho cosas muy crueles. ¿Tenías vecinos? ¿Qué decían los vecinos? ¿Qué pensaban? ¿Les tenías miedo? ¿Erais amigos? Ahora, piensa en los anuncios de la televisión y de las revistas. ¿De qué forma han influido en la opinión que tienes de ti mismo? Hay muchísimos anuncios que nos dicen que no valemos ni somos aceptables si no usamos tal o cual producto. ¿Te traigas eso o les descubres el juego? Como ves, nuestros viejos mensajes de limitación provienen de muchas partes y siempre llegamos a lo mismo. ¿De dónde recibimos los mensajes de que no valemos lo suficiente? Entonces, por supuesto, lo siguiente es cómo superar nuestras limitaciones, sea lo que fuere lo que nos hayan dicho. Lo que los demás digan de nosotros no importa. Lo que importa es cómo reaccionamos ante ello y lo que elegimos creer de nosotros mismos. Gerald Jampolsky ha escrito un par de libros maravillosos. En Solo enseña amor dice algo que a mí me parece fabuloso. Dice, si deseas crecer espiritualmente con la mayor rapidez o si deseas salir de un problema con la mayor rapidez posible, elige pensar solo pensamientos alegres. Verás, uno solo puede pensar una cosa por vez. Te puedes pasar el tiempo pensando en experiencias dichosas, puedes amarte a ti mismo o te puedes pasar la vida quejándote y lamentándote. Pensar en el pasado, en todos los fracasos, en todo lo que salió mal, en que no vales lo suficiente y en cómo te van a salir mal las cosas en el futuro. Es una forma segura de seguir teniendo fracasos. Y esa no es una manera de crearse una vida maravillosa. El camino más rápido para esto es amarte a ti mismo y pensar cosas dichosas. Así pues, ahora que ya hemos mirado todas estas cosas, ahora que tenemos la lista de todas las cosas que creemos tener mal y la lista de cosas que tenemos mal según nuestros padres, vecinos, amigos, iglesia y autoridades, la siguiente pregunta es, ¿es verdad? Mira tu lista. ¿Cuál de estas cosas sigues creyendo que es verdad? ¿En serio es verdad? Y yo creo que la respuesta es sí y no a la vez. Todas esas cosas negativas son ciertas si tú las crees de ti y no son ciertas si tú no las crees. Pero simplemente mirando tus experiencias tienes la respuesta. Si tienes un problema económico o realmente no consigues arreglártelas con tu dinero, entonces es que tiene que haber en tu interior una creencia en cargas y deudas. Si estás muy solo, entonces es que tiene que haber una creencia que te dice, nadie me ama o no soy digno de amor. Si te enfermas mucho, entonces debes de tener algún tipo de pensamiento incapacitante. Puede que no te des cuenta, pero si observas tus circunstancias, puedes comenzar a ver qué tipo de pensamientos tienes. Ahora piensa en las cosas que no funcionan en tu vida, porque nos vamos a concentrar en eso. Esto es lo que necesitamos cambiar. Pregúntate, ¿qué tipo de pensamientos podrían estar creando estos problemas? ¿Podrían ser tal vez algunas de las cosas de tus listas? Algunas de nuestras creencias son muy positivas y sustentadoras. Esas tenemos que conservarlas. Necesitamos utilizarlas a menudo porque nos sirven. Algunas de las cosas que creemos ya no son apropiadas y otras jamás fueron verdad. Eran los temores de otra persona. Todas esas cosas que tienes en tus listas eran opiniones de otras personas. Entonces la pregunta que has de hacerte es, ¿es verdad? Obtendrás las respuestas echando una mirada a tus circunstancias. Verás, nuestras circunstancias siempre nos muestran lo que creemos. Recuerdo una vez cuando yo era pequeña y estaba en la escuela. Tengo el recuerdo muy vivo porque es tan típico de lo que yo creía de mí en ese tiempo. Recuerdo que tuvimos una fiesta en la escuela. Era una fiesta de gala y todo el mundo llevó todo tipo de cosas para la fiesta y había muchísimo pastel. Había tanto pastel que cuando la maestra lo estaba cortando, a varios niños les tocó más de un trozo. Sin embargo, cuando me llegó el turno a mí y me acerqué para recibir mi trozo y fui la última, por supuesto con mis creencias, no quedaba pastel. Y todos los niños que siempre comían pastel y que creían que tenían todo el derecho a comer pastel, recibieron varios trozos de pastel. A mí, que jamás comía pastel y creía que no valía nada ni me merecía nada, no me quedó nada. Es un ejemplo perfecto de cómo creamos las circunstancias con nuestras creencias. Si te has criado en una familia donde se pasaban el día diciendo que tenías la culpa de todo, entonces vas a ir por la vida sintiéndote culpable y tal vez diciendo siempre lo siento, o vas a manipular a otras personas haciéndolas sentir culpables. Si crees que nadie te quiere, o bien jamás vas a tener un romance o los que tengas serán muy cortos. Si vamos por la vida diciendo, bueno, es que soy así, o así es la vida, eso expresa una creencia y tal vez nos viene de la opinión de otras personas. No es verdad para nosotros o lo es. Depende de la forma en que lo aceptamos. Dejemos de aceptar las limitaciones. Siempre tenemos otra forma de considerar la vida. Muchas personas se levantan por la mañana y si está horrible, es un día húmedo. Pero si elegimos creer que es un día horrible, tendremos un día horrible porque lo crearemos. Si elegimos pensar que es un día húmedo, nos pondremos la ropa apropiada y haremos lo que se hace en los días lluviosos. No hay bueno ni malo, ni correcto ni equivocado, solo que nosotros lo hacemos así. Y sabes, cada cultura de este planeta tiene normas diferentes sobre lo que son estas cosas. Es lo que creemos, lo que hace las cosas buenas o malas, correctas o equivocadas. Y repito, eso ya sabido de que lo que damos, recibimos y generalmente por duplicado. Es preciso comenzar a cambiar nuestras creencias hoy. Estar dispuestos a permitir que ocurran los cambios. La efectividad del poder está siempre en el momento presente. Y todas esas viejas cosas, las carencias, las limitaciones, esas creencias pueden volver a la nada de donde proceden. Vinieron de la nada y pueden volver a ella. Tú eres el poder. Ninguna persona, ningún lugar ni cosa tiene ningún poder sobre ti. Yo puedo darte muy buenos consejos, muchísimas ideas nuevas y maravillosas. Pero si tú escoges no aceptarlas, entonces tú mandas, porque tú tienes el poder. Tú eres la única persona que piensa en tu mente y tú creas tus experiencias. Y solo por este momento deseo que captes el pensamiento que pasa ahora por tu cabeza. Pregúntate, ¿es negativo, positivo o neutro? ¿Deseas que este pensamiento cree tu futuro? Ahora bien, nosotros pensamos con tanta rapidez. Los pensamientos pasan zumbando por nuestra mente, de modo que no siempre es tan fácil comenzar a cambiar nuestros pensamientos. Puedes empezar por fijarte en lo que hablas. Empieza a escuchar lo que dices. Y no digas nada que no desees que se haga realidad. Literalmente hay miles de millones de pensamientos que puedes tener y que un número infinito de cosas que puedes decir. Haz que sean pensamientos sustentadores. Elige pensamientos que te creen buenas experiencias. No pierdas el tiempo con pensamientos que te creen problemas, ni después tratando de remediar el problema. Eso para mí es tonto. Es una pérdida de tiempo. Uno de mis primeros maestros solía decir, no hay algo que hacer, hay algo que saber. Porque, de verdad, cuando cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestras experiencias. De acuerdo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, yo creo que podemos decidir cambiar. Eso es lo más importante, en mi opinión. Podemos alzar nuestras manos, horrorizados, y renunciar, o enfadarnos, o pensar que todo es imposible e irremediable. Pero esas son las viejas e inútiles formas de llevar las cosas. Si pensamos, es inútil, ¿para qué intentarlo? Porque al menos puedo soportar el dolor y ya sé lo que es. Bien, eso es quedarse estancado y en el mismo lugar. Naturalmente tienes la opción de hacer eso, pero no tienes necesidad de hacerlo. En cuanto a enfadarse, bueno, para mí es como sentarse en un rincón con un gorro de burro. Pasa algo y nos enfadamos. Pasa otra cosa y nos enfadamos. Y no hacemos nada al respecto. ¿Sabes? Las personas que se suicidan lo hacen porque no quieren cambiar sus mentes. Creen que la vida es de dirección única y no quieren mirar en otra dirección ni ver desde otra perspectiva. Se niegan a creer que hay otras posibilidades. Entonces, abandonan el planeta. Enfadarse o dolerse constantemente porque las cosas no funcionan es una especie de tonto desperdicio de energía. Lo que realmente conviene hacer es preguntarse ¿cómo es que me creo tantas situaciones para enfadarme o dolerme? Y después sentarse y darse una oportunidad para pensar en ello. ¿Qué estaré haciendo que me crea esto? Y lo repito, esto no es para que te sientas mal, sino para que mires lo que podría estar sucediendo. Cuando comenzamos este trabajo, me gusta compararlo con una comida o cena de Navidad. Sabes que hemos tenido esa fabulosa cena de Navidad y todo el mundo ha comido hasta hartarse demasiado. Entonces, es la hora de entrar en la cocina y lavar la fuente en que preparamos el pago. Allí está toda llena de costras, pegadas y quemadas. Un desastre. Entonces, lo primero que haces es echarle agua caliente y jabón y dejarla en remojo. Una vez se ha remojado un rato, comienzas a rascar y comienzan a salir todas las costras. Un verdadero desastre. Si no lo supieras, pensarías que la fuente siempre va a ser así de desagradable. Sin embargo, continúas y después de un ratito vuelves a tener una limpia fuente para el pavo. Nuestra conciencia es bastante parecida. Cuando comenzamos a hacer este trabajo, entramos y empezamos a limpiar nuestra cazuela mental. Y a veces las cosas empeoran en lugar de mejorar. Es necesario saber que es normal que esto suceda y sencillamente continuar con el trabajo. Pienso que el trabajo con el espejo es muy importante. Y cuanto más lo hacemos, más podemos reflejarnos para saber dónde estamos y qué hemos de hacer. De modo que continúa mirándote en el espejo y diciéndote, estoy dispuesto a cambiar y estoy dispuesto a liberar toda resistencia. Todos tenemos que enfrentarnos a lo que yo llamo resistencia al cambio. Y todos tenemos resistencia porque en cierto modo deseamos que cambie todo y que cambien todos los que nos rodean, pero sin tener que cambiar nosotros. Sin embargo, lo que tenemos que hacer para que cambie nuestra vida es precisamente cambiar nosotros. De modo que nuestro siguiente paso es tomar conciencia, darnos cuenta de qué es lo que creemos. De otra forma, no sabemos qué cambiar. La primera reacción a esta nueva conciencia de nosotros mismos suele ser la resistencia. Y eso está bien, porque cualquier reacción es buena. Significa que el proceso está en marcha. Fíjate en tus reacciones para darte cuenta de lo que sucede. El aprendizaje no es necesariamente fácil. Si fuera fácil, no sería aprendizaje. Lleva tiempo y esfuerzo aprender lo que necesitamos aprender. Por lo tanto, no hay que exigir cambios instantáneos. Tú y yo ha de hacerlo paso a paso. Se te hará más fácil a medida que avanzas. Muchas veces nos impacientamos y queremos hacer las cosas ya. La impaciencia es sólo resistencia a aprender. Significa que quieres obtener el resultado sin pasar por el proceso. Podemos sentarnos y decir, quiero estar en la otra habitación. Podemos exigir e insistir en estar en la otra habitación inmediatamente. Pero no queremos hacer el esfuerzo de levantarnos y avanzar paso a paso hasta allí. Podemos quedarnos sentados durante días, gemir e insistir en que queremos estar en la otra habitación y nada sucederá fuera de sentirnos frustrados. Pero si hacemos el esfuerzo y damos los pasos, por pequeños que sean, uno a uno, antes de darnos cuenta, estaremos allí. Pon atención a lo que pasa en tu cuerpo y a la forma que toma tu resistencia. Es fascinante observar cómo trabaja y aprende la mente. Aquello a lo cual más nos resistimos suele ser aquello que más necesitamos aprender. Si te pasas diciendo, no puedo o no lo haré, probablemente te refieres a una lección que es importante para ti. Piensa un momento. ¿Para qué crees que has venido a este planeta? ¿Cuál es tu lección? ¿Qué has venido a aprender? ¿Y qué has venido a enseñar? No creo que hayas venido a sufrir o a sentirte insatisfecho. Creo que has venido a realizarte y a entregarte a los demás. Todos somos maestros y alumnos. Aprendemos y enseñamos. Esta noche, antes de dormirte, podrías hacerte esta pregunta. ¿Qué he venido a aprender y qué he venido a enseñar aquí? Veamos ahora de qué forma nos resistimos, porque todos nos resistimos al cambio de alguna manera. Tenemos muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo, de todo tipo, como abandonar la habitación, comenzar a hacer otra cosa, ponerse a ojear una revista, hacer como que no escuchamos. También buscaremos justificaciones como no servirá de nada, no me dejarán, no querrán comprender. O tenemos creencias que forman parte de la resistencia, como eso no se hace, no puedo hacer eso, o es demasiado trabajo. Y por supuesto siempre está el ellos. Usamos el ellos para disculpar nuestra resistencia. Les cedemos nuestro poder a ellos y decimos mi marido, mi esposa no me dejará, o los astros o las cartas están en contra, o mi médico dice no, o primero tienen que cambiar ellos, o va contra mi religión o creencias, o postergamos nuestro cambio diciendo lo haré después, o aún no es el momento, o después que me traslade. También podemos usar el miedo como resistencia. Podría hacerme daño, que van a pensar los vecinos, o antes prefiero morir, o antes prefiero divorciarme, o no me atrevo a decírselo a mi marido, esposa o jefe. ¿No equivalen todas estas excusas a decir no valgo nada? Es posible que algunos de vosotros estéis tomando notas para dárselas a vuestros amigos. Sabéis exactamente cómo cambiarlos, deja a tus amigos en paz. Cuando comenzamos a adquirir conocimientos sobre cómo funciona nuestra mente, deseamos aconsejar a nuestros amigos sobre lo que pueden hacer para cambiar sus vidas. ¿Sabes cuál es tu problema? Decimos, y esto jamás resulta. Ellos no te escucharán a no ser que tú cambies tu vida primero. La única forma de enseñar es por el ejemplo. Cuando hayamos hecho nuestros propios cambios, entonces nuestros amigos y familiares vendrán a preguntarnos ¿estás muy diferente? ¿Qué has hecho? Y entonces estarán encantados de escuchar e incluso de intentar lo que tú... Cuando yo comencé a enseñar, en realidad no practicaba estos principios y mis alumnos no hacían muchos cambios en sus vidas. Cuando comencé a practicar lo que enseñaba, entonces realmente comencé a ayudar a los demás. De modo que frena tu entusiasmo y no vayas por ahí tratando de sanar a todos tus amigos. Haz tu trabajo mental y sánate tú. Esto hará mucho más bien a los que te rodean que cualquier otra cosa. Además, nadie puede aprender una lección en lugar de otra persona. La persona debe hacer el trabajo ella misma y no lo hará hasta que esté preparada. Es el alumno el que debe acudir al maestro, si no, no resulta. De vez en cuando, se me acerca alguien a pedirme que vaya a ver algún amigo suyo que necesita ayuda. Así no funciona. Es la persona misma la que debe pedir ayuda, si no, es que no está preparada para cambiar. De vez en cuando, alguien recibía una sesión con Luis de regalo. Yo dejé de aceptar a estas personas como clientes porque era una pérdida de tiempo. O no se presentaban, o llegaban tarde, o no conseguían nada con la sesión. Cuando el discípulo está preparado, siempre aparece el maestro. Todos deseamos que nuestra familia nos acepte tal como somos. Entonces recuerda, lo que damos, recibimos. De modo que si deseas amor y aceptación de tu familia, eso es lo que tú debes darle a tu familia. Cuando estés dispuesto a aceptarles exactamente como son, ellos comenzarán a aceptarte a ti exactamente como eres. Hemos de estar dispuestos a practicar lo que deseamos tener. La regla de oro es antiquísima. No fue creada para hacer de nosotros unos angelitos. Se nos enseñó como un principio de la verdad. Da a los demás lo que quieres que te den a ti. Usemos el espejo para comprobar nuestro nivel de resistencia. Mírate a los ojos y di, estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a cambiar. ¿Y tú veas? ¿Sientes que no es verdad? ¿Cuál es la creencia que se interpone? Recuerda que es sólo un pensamiento y un pensamiento se puede cambiar. No permitas que ese pensamiento te impida ser libre. Lo que buscamos es el problema real, no sólo el problema o efecto externo. Nos creamos hábitos y problemas para satisfacer una necesidad interior. Cuando encontramos una forma positiva de satisfacer esa necesidad, podemos soltar el problema. La fuerza de voluntad y la disciplina nos sirven para hacer cambios permanentes. Si tienes sobrepeso y haces dieta, puedes tener toda la fuerza de voluntad del mundo. Puedes ser francamente fuerte y no probar un bocado de lo que no debes durante meses. A la que aflojas la voluntad, ¡blup! Allí vuelve el sobrepeso. Eso se debe a que no has tratado el problema real, sólo has tratado el efecto externo. El verdadero problema respecto al peso suele ser el temor, el cual crea grasa como protección. Puedes luchar toda tu vida contra la grasa y jamás llegar al verdadero problema. Y hasta podrías morirte creyendo que no valías nada porque no pudiste perder peso. Tu necesidad de sentirte a salvo podría satisfacerse de forma más positiva. Entonces el sobrepeso se iría solo. Así pues, profundicemos un poco más. Si tienes problema con la última afirmación, estoy dispuesto a cambiar, entonces, haz esta. Estoy dispuesto a renunciar a mi necesidad de este problema o resistencia. Liberemos esta necesidad que tienes. Otra forma de resistencia de decir que no vales es el aplazamiento. Si aplazas la decisión, no te permites tener lo que dices que deseas. El resentimiento por el bien de otra persona es otra forma de resistencia a hacer tu propio bien. De esa manera emites resistencia al bien y eso será lo que crees en tu propia vida. Hay abundancia para todos. Por mucho aire que respires, siempre hay aire en abundancia para que todo el mundo del planeta respire todo lo que necesita. Muchas personas hemos sido educadas para ser víctimas, para pensar que los demás nos fastidian. El problema de ser víctima es que la víctima se queda estancada en su problema y ya no queremos estar estancados. Ya sabemos que hay algo que podemos hacer para liberarnos. Si decimos, estoy dispuesto a liberar la pauta que hay en mi conciencia que crea este problema, inmediatamente salimos de la categoría de víctima. Comenzamos a recuperar nuestro poder. Comprendemos que podemos disolver el problema que hemos contribuido a crear. Verás, cuando nos regañamos o nos culpamos por un error, estamos maltratando a ese niño de tres años que llevamos dentro. ¿Cómo podemos ser felices y libres si el niño interior sufre y está asustado? Si te encontraras con un niñito asustado, probablemente le consolarías para que se sintiera seguro y feliz. Sea amable y cariñoso con tu niño interior a medida que vas descubriendo y liberando los mensajes negativos que llevas dentro. Has emprendido una aventura maravillosa y jamás tendrás que volver a pasar por el mismo proceso. Mira el día de hoy como un emocionante momento de tu vida. Una vez hayas trabajado estos problemas, se habrán ido y tu vida será diferente. Cuando escojas trabajar con otros problemas, te será mucho más fácil. Hemos descubierto algunas pautas. Ahora, nuestra pregunta podría ser ¿cómo cambiar? Bueno, ya has comenzado. En tu interior se están produciendo cambios de los que aún no te das cuenta. De ahora en adelante, todos tus cambios serán para mejor aun cuando no lo parezca. A veces, las cosas parecen peor al principio. Recuerdas la fuente para el pago. Es posible que necesites rascar una mancha negra pegada cuando haces tu limpieza mental. Puede que estés trabajando por conseguir otro empleo y te despidan. Considéralo como el primer paso para cambiar a tu nueva situación. Puede que estés trabajando con prosperidad y pierdas el billetero. No te asustes ni renuncies. Eso podría ser parte del cambio positivo que se está realizando. Tal vez, trabajas por mejorar tus relaciones y tienes una pelea o en la salud y cojas un resfriado. Todo esto son experiencias pasajeras que forman parte de la liberación de la basura del pasado. Procura comprender que la actividad que tiene lugar en tu vida es lo que yo llamo la correcta acción divina. Esta trabaja por tu mayor bien. Dentro de ti las cosas están cambiando sin duda. De modo que añade una afirmación que dice todos mis cambios son agradables, fáciles y divertidos. Todo está bien en mi vida. Es una afirmación que suelo usar una y otra vez durante mi propio proceso de limpieza. ¿Qué necesitas cambiar en tu vida? ¿Qué tipo de problema o obstáculo tienes que necesitas liberar? Piénsalo un momento. ¿Podrías conversarlo con un compañero o tal vez usar el espejo como compañero? De cualquier forma que lo hagas repite conmigo comprendo que yo me he creado este problema y estoy dispuesto a liberar la pauta que hay en mi conciencia que me acerra a este problema. Repitámoslo una vez más. Comprendo que yo me he creado este problema y estoy dispuesto a liberar la pauta que hay en mi conciencia que me crea este problema. ¿Cómo te sientes? ¿Estás de verdad dispuesto a liberarte de la servidumbre del pasado? ¿O queda aún resistencia o vacilación? No esperes a saber hacerlo. Sencillamente ten la disposición de liberar. Todo lo que necesitas hacer es cambiar tus pensamientos y esa inteligencia universal tu subconsciente resolverá los cómos. Tu disposición pondrá en marcha las cosas y éstas comenzarán a cambiar. Sea cual sea el cambio considera lo positivo. Tus pensamientos no te controlan a ti. Eres tú quien controlas tus pensamientos. Tú eres más fuerte que tu mente. La mente solo hace de intermediaria así que cualquier hábito perjudicial que te hayas creado siempre puedes cambiarlo. Al principio te puede resultar extraño pero con la práctica te llegará a ser fácil. Ahora me gustaría que te cogieras las manos solo un momento. No hay forma correcta ni incorrecta de hacerlo. Solo fíjate qué dedo pulgar queda encima. Ahora suelta las manos y cógetelas dejando encima el otro pulgar. ¿Cómo lo sientes? Puede que te resulte extraño, diferente e incluso puede parecerte equivocado. Fíjate en lo que sientes. Así es como te sientes cuando haces algo de forma diferente. El comienzo de tu proceso de cambio. Ahora vuelve a cogerte las manos de la primera manera de la otra manera de la primera de la otra de la primera y de la otra manera. ¿Qué te parece? ¿Te resulta algo más cómodo? ¿Algo más correcto? Y a medida que continúes haciéndolo te resultará normal y natural. Así de fácil es cambiar un hábito. Es cosa de práctica. Practiquemos nuestra opción de cambio. Elijamos creer que es fácil cambiar un pensamiento o un hábito. Lo que escojamos creer se nos hace realidad. Si eliges creer que el cambio es difícil o pesado entonces así te resultará. pero esa era la postura de la antigua víctima y nos estamos alejando de esa creencia. Cuando aprendes a controlar tu mente te haces poderoso. De toda la vida lo único que podemos controlar es lo que pensamos ahora. El pasado es pasado y no se puede cambiar. Solo podemos cambiar la forma de considerarlo. El futuro lo estamos creando ahora mismo con los pensamientos que elegimos pensar. Escojamos pensamientos que hagan nuestro futuro agradable, alegre, amoroso, próspero y sano. Si tienes un niño pequeño acostumbrado a quedarse en pie hasta la medianoche y ahora decides que es más apropiado que se acueste a las ocho ya te imaginas lo que sucederá la primera noche que pongas en práctica el nuevo horario. El niño llorará, pateará, protestará, en fin, que tendrá un berriche. Si cedes al niño le resultará muy difícil aceptar la nueva norma. Si te muestras amable y firme e insistes en que ese es el nuevo horario y le dejas protestar un poquito antes de irse a dormir al día siguiente la resistencia será menor. Después de unos días de reducir la resistencia el niño aceptará irse a la cama dentro del nuevo horario. Lo mismo sucede con nuestros nuevos pensamientos y adquisición de nuevos hábitos. La insistencia amable y firme la coherencia en lo que elegimos pensar harán los cambios fáciles y rápidos. Hagamos ahora la liberación física. Muchas veces nos liamos cuando intentamos hacer cosas nos ponemos tensos y rígidos pensamos que hemos de trabajar mucho para lograrlas. en realidad eso no es cierto podemos practicar la liberación de forma relajada y tranquila. Muy bien ahora cierra los ojos un momento quiero que permitas a todo tu cuerpo relajarse que se relaje el cuero cabelludo la frente todos los músculos de los ojos los de la cara los sombras ¿notas alguna diferencia en tu cuerpo desde que comenzaste a relajarte? si tenías el cuerpo tenso eso significa que también tenías la mente tensa deja que se relaje el resto de tu cuerpo y se sienta cómodo afirmemos juntos de forma tranquila estoy dispuesto a abandonarme me libero me relajo libero el temor libero la rabia libero la culpa libero la tristeza libero las limitaciones libero las limitaciones de mis padres estoy dispuesto a perdonar estoy en paz estoy seguro soy yo estoy seguro siento yo mismo me libero y estoy en paz ahora abre los ojos solo lleva un momento o dos hacer esta liberación hazlo con frecuencia hasta que relajar el cuerpo y la mente se conviertan en hábito el cambio no tiene por qué ser una lucha podemos relajarnos y hacerlo fácil no quiero decir que reprimas tus sentimientos o simules no estar molestos si lo estás a veces cuando estamos molestos o tristes necesitamos una descarga física no es bueno tragarse la rabia y almacenarla en el cuerpo para que se convierta en bolsas de resentimiento hay varios métodos de descargar estos sentimientos de forma positiva puedes chillar en el coche con las ventanillas cerradas puedes aporrear la cama y patear cojines haz todo el ruido que quieras y di todas las cosas que tengas que decir puedes chillar contra una almohada si te preocupa que los demás te escuchen puedes correr o jugar algo como el tenis para liberar toda esa energía una vez noté que me dolía el hombro ya llevaba dos días de dolor vaya vaya que es esto pensé muy bien Luis me dije siéntate un minutito y piensa me duele el hombro pensé como es el dolor es como una quemadura ardor ardor que significa eso ah debe de ser rabia de que tenía rabia me pregunté en ese momento no se me ocurrió nada entonces cogí un par de almohadones y comencé a golpearlos con todas mis fuerzas chillando enfadada cuando había golpeado unas diez veces los almohadones supe exactamente por qué estaba enfadada la rabia salió a la superficie la dejé salir después la liberé y la dejé marchar al día siguiente por supuesto tenía el hombro muy bien creo que todos podríamos aporrear la cama o los almohadones al menos una vez a la semana simplemente para liberar esas tensiones físicas que acumulamos en el cuerpo si no las liberamos entonces el pasado nos frena yo ya no quiero vivir en el pasado ni que este me frene elijo vivir en el presente y construir un futuro nuevo y maravilloso muchas personas me han dicho bueno ya no puedo disfrutar de la vida por esto y lo otro no me invitaron a la fiesta del colegio así que voy a ser desdichada por el resto de mi vida o no me dieron ese papel o no hice esa venta por lo tanto no sirvo o ya no estoy casada de modo que no podré volver a disfrutar de la vida que limitaciones más tontas nos creamos no permitas que las creencias del pasado te hagan daño en el presente suelta esas ataduras emocionales si vivimos plenamente el momento presente el pasado no nos puede dañar haya sido como haya sido si te pregunto que ropa vestías cuando tenías 9 años puede que lo recuerdes y puede que no si lo recuerdas no quiere eso decir que estés apegado emocionalmente a esa ropa simplemente la recuerdas eso es todo así necesitamos ser con todas nuestras experiencias pasadas reconocerlas y dejarlas marchar ahora por favor haz una lista de todas las cosas que estás dispuesto a liberar mientras la escribes fíjate en tus reacciones cuando acabes de escribir esa lista entonces continuaremos ¿qué estoy dispuesto a liberar? ¿cómo ha reaccionado tu cuerpo ante las cosas que has dicho estás dispuesto a liberar? ¿qué tendrás que cambiar? ¿qué creencias has de escoger para dejar marchar esas viejas limitaciones? ¿estás dispuesto? ¿cuán dispuesto? fíjate si hay alguna resistencia en tu cuerpo saberlo es la clave para el cambio el perdón es un aspecto importante sobre el cual trabajar el perdón abre la puerta al amor y a la alegría el perdón de nosotros mismos y de los demás en un curso en milagros se dice que el perdón es la respuesta a todo problema si estamos estancados en algún aspecto necesitamos perdonar si sentimos pesar tristeza temor culpa rabia rencor o deseo de venganza todo eso proviene del no perdón lo repito el amor es la respuesta a todo problema y la puerta el sendero hacia el amor es el perdón Emmet Fox tiene un maravilloso ejercicio para liberar y disolver el resentimiento me gustaría hacerlo ahora contigo cierra los ojos un momento visualiza o imagínate un pequeño escenario delante de ti sobre ese escenario pon a la persona contra la que sientes más rencor la que te venga a la mente ya pertenezca al pasado o al presente esté viva o muestra imagínatela con toda claridad y al hacerlo ve que le suceden cosas buenas cosas que para ellas son importantes ve como sonríe y está feliz toma conciencia de que acabas de disolver un buen trozo de rencor que llevabas dentro ahora quisiera añadir un paso más a este ejercicio esa persona sale del escenario y te colocas tú allí mira como te suceden cosas buenas ve como sonrías y estás feliz y toma conciencia de que la abundancia del universo está disponible para todos durante un tiempo podrías hacer este ejercicio diariamente y después al menos una vez por semana es un ejercicio para toda la vida porque siempre hay algo que limpiar y liberar abre los ojos hay muchos métodos para perdonar en este ejercicio me gustaría que usaras el espejo o lo hicieras con otra persona di la persona que necesito perdonar es te perdono por la persona que necesito perdonar es te perdono por trabaja con quienquiera que te venga a la mente mientras haces el ejercicio durante 5 o 10 minutos puede que la misma persona acude a tu mente una y otra vez o puede que cada vez sea una persona distinta si es posible continúa hasta que hayas pensado en todas las personas que se te ocurran si lo haces con otra persona que ella te diga cada vez gracias te libero gracias te libero busca en tu corazón todas las injusticias que aún albergas perdónalas y déjalas marchar la persona que necesito perdonar es y te perdono por cuando hayas perdonado a los demás comienza a perdonarte a ti mismo di me perdono por hazlo en voz alta recordando todas las cosas que necesitas quitarte de encima me perdono por me perdono por haz estos ejercicios de perdón al menos una vez por semana con un espejo si no tienes otra persona con quien hacerlo es como vaciar el cubo de la basura cuando acabes te sentirás mucho mejor te resultará fácil liberar algunas personas y acontecimientos con otros será como desmenuzar un trozo de granito lleva su tiempo no importa haz lo que puedas con el tiempo hasta el granito se disolverá el trabajo que haces en ti mismo no es un objetivo es un proceso un proceso que dura toda la vida disfruta del proceso y fíjate cómo mejora tu vida mientras trabajas veamos qué podemos hacer para liberar algunas de las cosas que todos arrastramos respecto a nuestros padres vamos a poner un poco de música y hacer una visualización especial ponte cómodo cierra los ojos y relájate de verdad visualízate como un niño o niña de cinco o seis años mírale profundamente a los ojos y ve el anhelo que hay en ellos comprende que lo único que este niñito desea de ti es amor tiéndele los brazos y abrázale abrázale con amor y ternura dile lo mucho que le quieres admírale todo dile que está bien equivocarse cuando se está aprendiendo prométele que siempre le acompañarás pase lo que pase ahora haz que ese niñito o niñita se haga muy pequeñito de un tamaño que quepa dentro de tu corazón ponlo allí para que siempre que mires hacia adentro veas allí su carita que te mira y puedas darle muchísimo amor ahora visualiza a tu madre como una niñita de cuatro o cinco años asustada y anhelante de amor sin saber dónde encontrarlo tiéndele los brazos y abrázala dile cuánto la amas lo mucho que la quieres dile que puede estar segura de que tú siempre estarás con ella pase lo que pase cuando ella se calme y comience a sentirse segura deja que se haga muy pequeña hasta que quepa en tu corazón ponla allí con tu niño pequeño para que allí ambos se den mucho amor ahora imagínate a tu padre como un niñito de tres o cuatro años asustado lloroso y deseoso de amor ve cómo le corren las lágrimas por su carita sin saber a dónde volverse tú ya sabes cómo consolar a los niños asustados de modo que le tiendes los brazos y acoges ese cuerpecito tembloroso consuélale arrúllale hazle sentir cuánto le amas que él sepa que siempre estarás allí con él y cuando se le hayan secado las lágrimas y siéntase el amor y la paz en su cuerpecito deja que se haga muy pequeño para que quepa en tu corazón ponlo allí para que estos tres niñitos puedan darse mucho amor entre ellos y tú puedas amarlos a los tres hay tanto amor en tu corazón que podría sanar a todo el planeta por ahora usemos este amor para sanarte siente como en el centro de tu corazón comienza a arder un calor una ternura una dulzura deja que esa sensación comience a cambiar tu forma de pensar y de sentir respecto a ti mismo eres amor eres digno de amor asimila esto y cuando te sientas bien vuelve a la habitación ahora es el momento de construir nuevas pautas de pensamientos que reemplacen a los viejos los pensamientos viejos dicen no quiero hacerme viejo no quiero ser gordo no quiero este trabajo no quiero esta pareja no quiero esta casa hemos aprendido a combatir lo negativo en la creencia de que combatiendo lo negativo lo positivo vendrá automáticamente pero así no resulta ¿cuántas veces has lamentado algo? ¿y ese lamento te trajo lo que verdaderamente deseabas? cuanto más insistimos en lo que no queremos más lo tenemos probablemente aún tienes las cosas que te disgustaban de ti en el pasado aquello a lo que prestamos atención crece entonces pues pongamos la atención en lo que deseamos concéntrate en lo que deseas tener o ser convierte todos tus pensamientos en afirmaciones positivas aprende a pensar así coge el no quiero y conviértelo en soy o tengo odio mi trabajo no te lleva a ninguna parte solo te deja estancado en ese trabajo ahora acepto un nuevo y maravilloso trabajo comenzará a abrir canales en tu conciencia y en el universo para traerte una nueva y mejor situación a tu gusto bendice con amor lo que tienes y libéralo después afirma lo que deseas de forma positiva no hagas las afirmaciones en futuro hazlas en tiempo presente en lugar de decir voy a tener o deseo tener di tengo o soy habla en presente soy eternamente joven tengo un cuerpo esbelto acepto un nuevo trabajo tengo una relación maravillosa me veo mudándome a una hermosa casa nueva estas afirmaciones le dan a tu subconsciente algo para trabajar en el presente amate en el presente perdónate en el pasado amate en el ahora verás como si practicas esto será como si tuvieras una varita mágica toda tu vida se transformará cuando amas a tu yo también te sientes a gusto no te puedes amar de verdad sin aceptarte y aprobarte esto significa no criticarte de ninguna manera ya estoy escuchando las objeciones eso es solo la cháchara de la mente antigua pasa de ella dile a tu mente gracias por decírmelo ahora coge nuevamente el espejo y di mirándote a los ojos me amo y me apruebo exactamente tal como soy me amo y me apruebo exactamente tal como soy ¿te resulta más fácil que los otros ejercicios o sigue siendo difícil? este es el tema que requiere más concentración si te resulta más fácil decirlo ahora continúa se convertirá en verdadero placer y tu vida continuará mejorando si aún te resulta difícil decir que te amas practica recuerda los pulgares mirarte en el espejo tres o cuatro veces al día y decir solo te amo de verdad te amo de veras hará milagros en tu vida recuerdo cuando la negación de lo bueno en mí era tan fuerte que odiaba mirarme a veces me enfadaba tanto que me habría bofeteado ahora miro hacia esa época y veo lo tonto que era eso y me perdono pero en aquel tiempo el convencimiento de mis carencias y limitaciones era más fuerte que cualquier cosa que nadie pudiera decirme en sentido contrario mi primera infancia me ofreció muchas oportunidades para crear mi aversión hacia mí misma mis padres se divorciaron cuando yo tenía año y medio y pasé por una serie de hogares adoptivos a los cinco años me violó un vecino entonces mi madre se volvió a casar y mi padrastro me maltrataba y abusaba de mí era también la época de la depresión económica y no había dinero cuando me fui de casa a los quince años ya tenía una muy mala imagen de mí misma además de muchas firmes creencias negativas que superar me llevó su tiempo cambiar todo esto si alguien me decía te amo mi primera reacción era vamos ¿qué puedes ver en mí? y mi otro pensamiento era si supiera no me amaría me llevó mucho tiempo y mucho trabajo llegar a tener una relación tranquila y de amor conmigo misma todavía trabajo en ello es un proceso de toda la vida comenzamos por quitar los obstáculos más grandes y después continuamos con los problemas más pequeños empieza por buscar en ti cosas pequeñas que puedas aprobar eso fue lo que yo hice al principio cuando me resultaba tan difícil encontrarme algo que aprobar comencé por las uñas y las orejas después continué con los órganos internos es bien difícil enfadarse con el hígado comienza por encontrar cosas que puedas aprobar comienza por amarte o gustarte aunque sea unos segundos el más pequeño comienzo sirve un segundo de autoaprobación produce un cambio en la conciencia sobre el cual construir no es necesario hacerlo todo de una vez si cada día puedes amarte durante un minuto más no te llevará demasiado tiempo hacer un enorme cambio en tu vida este trabajo cobra impulso y se hace cada vez más rápido y más fácil la buena salud el amor la prosperidad la expresión creativa todo comienza con el amor por uno mismo a medida que aprendemos a amarnos y a aprobarnos constantemente nuestros cambios se hacen más fáciles y progresamos de veras en lugar de decir soy una mala persona y por eso tengo que cambiar digamos me amo y estas son las cosas que deseo cambiar siempre estamos cambiando ya sea de forma positiva o negativa si nuestros pensamientos son negativos y detradantes nuestros cambios serán negativos si nuestros pensamientos son positivos y amorosos nuestros cambios también serán positivos no sé decirte exactamente cómo será tu futuro pero sí sé que si eliges ser negativo y rencoroso temeroso y culpable tendrás ante ti una vida desdichada y quizá también enfermedad si eres una persona cariñosa aprobadora y alegre aceptas a los demás y confías en el proceso de la vida entonces tu vida va a ser maravillosa será dichosa y agradable para ti la opción de ti depende he aquí un ejercicio que he recomendado a muchas personas y que obra maravillas es casi milagroso si haces este ejercicio con perseverancia también obrará milagros en tu vida durante un mes por lo menos quiero que digas en voz alta o callado me apruebo me apruebo me apruebo hazlo unas 500 veces al día como mínimo eso es demasiado dirás tú yo sé que cuando estás preocupado puedes expresar tu preocupación más de 500 veces al día repítelo una y otra vez me apruebo si surgen pensamientos negativos limítate a decir gracias por decírmelo y te dejo marchar y continúa me apruebo deja pasar cualquier resistencia recuerda que la resistencia no tiene ningún poder sobre ti si tú no se lo das pase lo que pase continúa repitiendo me apruebo si puedes continuar repitiéndolo aunque ocurra algo desagradable quiere decir que realmente has crecido tu amor por ti mismo es lo más importante de tu vida cuanto más te ames más experiencias maravillosas te crearás ahora que nos acercamos al final de este vídeo me gustaría que recordaras lo que das recibes de vuelta lo que crees acerca de ti y de la vida se te hace realidad nosotros creamos nuestras experiencias con nuestros pensamientos y creencias el amor es el gran sanador la puerta hacia el amor es el perdón puedes dejar atrás el pasado y liberarte permítete afirmar lo nuevo aquello que deseas visualízalo imagínate teniéndolo haciéndolo siéndolo imagínate los detalles siéntelo saborealo tócalo óyelo contémplalo ve cómo reaccionan los demás ante ti y considéralo bien sea cual sea su reacción lee todo lo que encuentres prueba con muchos maestros investiga todo lo que puedas sabes que este vídeo es sólo un paso en tu senda emplealo con frecuencia y cada vez recibirás más ideas nuevas practica y verás cómo aumentan tus bienes recuerda que si un niño renuncia a la primera caída jamás aprenderá a caminar inténtalo todo y quédate con lo que funciona para ti confía en que la vida está de tu parte y que te proporciona todo lo que necesitas la vida puede ser un placer incluso el proceso de aprendizaje haz que sea así deja que lo viejo se disuelva fíjate en los pequeños milagros de tu vida ama a quien eres lo que eres y donde estás es sólo un lugar de transición ríete de ti mismo y de la vida y nada podrá dañarte gracias por compartir conmigo este tiempo y por unirte a mí en este conocimiento en la infinitud de la vida donde todos nos encontramos todo es perfecto íntegro y completo cada uno de nosotros yo incluida experimenta la riqueza y plenitud de la vida de la manera que más le enriquece ahora miro el pasado con amor y elijo aprender de mis viejas experiencias no existe lo correcto ni lo equivocado ni lo bueno ni lo malo el pasado ya pasó se acabó sólo existe la experiencia del momento por haberme traído a mí misma a través del pasado hasta el momento presente me amo comparto lo que soy y quién soy porque sé que en espíritu todos somos uno todo lo que necesito saber se me revela todo lo que necesito viene a mí todo está bien en mi mundo y así es no lo que necesito no lo que necesito Gracias por ver el video.